Hey que tal chavales, bienvenidos un día más, estamos aquí de nuevo con Warframe y bueno vamos a hacer alguna parte de ahí nada más, así en alguna pantalla pero antes de nada voy a mirar un par de cosas y así las explico ya de paso porque por ejemplo tengo este arma, plato, que como podéis ver está a nivel 27 es cada vez que subo un nivel se suma un punto de capacidad de mods para poder poner cartas así lo explico antes de nada y ahora mismo pues tengo para gastar 7 puntos más de todos los mods que tengo instalados pero bueno, antes de nada, ayer mismo mientras que jugaba y tal conseguí un par de cosas en fundición y bueno aquí mismo ya lo tenemos completado, conseguí este arma, me lo compré tal como ahora os explicaré como y así que vamos a reclamarla ya que está hecha, han pasado 12 horas desde que empezó a generarse después de haber conseguido los materiales y todo y bueno vamos a reclamar el arma y ya está, ya tenemos el arma en mi inventario bueno, que consiste esto, que cuando tienes los materiales puedes hacer, construir por ejemplo, poder construir este arma ahora mismo, pasarán 12 horas pagando 20.000 créditos y a las 12 horas pues tendría el arma puesta pero por ahora voy a dejarlo porque, a ver, tengo que tener arma nueva, así que vamos a equipar como veis, el dato está nivel 27, el basto, como lo acabo de hacer, va a ser nivel bajo va a ser nivel 1, sin rangos, ni siquiera tiene nivel 1 pero a la hora de mejorar es una putada porque, claro, no puedo ponerle mods, no puedo ponerle cartas así que empezamos de cero prácticamente ¿qué cosa tienen los mods? bueno, imaginaros a ver, no, el dato sí, mira ¿qué hacen los mods? bueno, los mods estos hacen una burrada, así que imaginaros ahora mismo tengo daño de electricidad un 30% tengo un 15% de perforación de armadura tengo un 100% de posibilidades de crítico y tengo más 16% de velocidad de recarga con este arma más alguno más que le pueda poner, porque ahí he subido bastantes más rangos pero claro, eso mejora el arma pero si ponemos una nueva que no tenga rango, pues perdemos todas las cosas no puedo equiparle nada, tengo cero puntos de mods pero bueno, vamos a seguir un poco otra cosa es que cuando tienes un arma, por ejemplo y le das a mejorar, si consigues una célula de estas de las que te pidan, pues mejoras mucho por ejemplo, esta no está a rango 52, en verdad, está a rango 26 pero las células te hacen generar mucho más puntos de capacidad de mods por lo tanto le puedes poner un montón y ahora mismo me sobran hasta 11, puedo ponerle incluso más cosas pero bueno, no tengo ninguna carta aquí que me interese ponerle ahora mismo supongo, a ver, más 5% de Artur Deer 2,5, quiero decir, 5% de lo que tengo equipada ya a ver, a ver, a ver 15 daño a los grines, se lo puedo poner venga, 15 alcance no sé, ya vamos aplicando mods y ya está pasa lo mismo con el traje el traje si le ponemos no es necesario para actualizar vale, tenemos que conseguir cosas para poder actualizar ahora mismo está a rango 30 pero al haber actualizado la célula está a nivel 60 ya de capacidad de mods por lo tanto le puedo poner todo esto más esta, Ranura, que sería un Aura pero bueno, más adelante y bueno, vamos a seguir porque, bueno, ahora mismo utilizo el basto le tendré que subir de nivel pero bueno, habíamos dejado la primera partida vamos a hacer la segunda la segunda pantalla en Prime y seguramente entremos con alguien esperemos si no jugamos solo vale ahora el arma será una mierda porque no tiene rango no tiene habilidades asignadas pero bueno habrá que subir de nivel poco a poco vale, solo estamos con uno bien pues sigamos, adelante a ver que hay que hacer en esta misión que no sé si es de sabotaje o si es de asesinato o si es de, no sé ahora veremos vale, va a ser bastante fácil creo yo hay que ir por allí así bueno, vamos a recoger cosas el juego de por sí se ve oscuro así que no voy a escatimar a subirle mucho el brillo mierda me he gastado un de esto a ver, ¿es por abajo? sí parece que es por abajo mierda viene uno por aquí bueno, si es para abajo me voy a tirar va, pero corre ahí vale esta creo que es de captura bueno este arma es bastante más rápida que la otra anterior y hace bastante más daño pero la verdad no no tiene ninguna capacidad ahora mismo ni siquiera aturde ni hace nada pero bueno vale tiene que absorber al tío vale pues vamos matando nosotros por nuestra cuenta mierda pensaba que estaban ahí bueno a saco venga yo como soy de cuerpo a cuerpo soy de DPS voy a espadas parece que no pero hace bastante más daño que con con armas dios me encanta esta arma o sea las pistolas que he conseguido las pistolas no la pistola porque eso es una o sea me la quiero hacer doble de hecho me tengo que poner a conseguir otra para poder hacer el arma doble pero si con la otra de crítico hacía 50 daño con esta la hago sin tener que dar crítico básicamente vale eso era un crítico pero estos tienen armadura también hay que hay que verlo ahí eso era un crítico con la cabeza 50 daño bueno esta partida va a ser bastante fácil creo yo porque son niveles bajos ya para todos los mods que llevo instalados oye que no se muere mira otro por detrás vale vamos a abrir aquí y si no el chaval no puede pasar a ver eh no así no era vale ¿viene o qué? vale esta arma creo que tiene menos precisión pero bueno y tiene una recarga muy muy baja ya podéis ver que tiene 6 balas cuando normalmente suelen tener 15 pero bueno es bastante más fuerte y al hacer las duales pues tendré el doble de munición y luego los mosques se les puede poner de de aumentar el cargador bueno pero aquí donde gastas una bala con el otro arma gastas las 4 o 5 así que creo que compensa bueno vamos a ver por allí bueno 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 se me pone a recargar yo que la manía que tengo a recargar siempre oye porque se ha quedado buggeado vale se había quedado con el arma buggeado y lo me dejado atacar bueno cuando quiera el chaval seguimos frente también me estoy distrayendo un poco yo pero bueno esta misión ya era de capturar ya ha recogido al tío lo tenía que absorber básicamente por eso brilla en rojo el compañero ¿dónde he caído? joder ¿qué es esto? joder hostia que me he metido por ahí vale 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 supongo que habrá que ir hasta el final de la pantalla vamos a ayudarle que como no dejaron de salir enemigos pues normal que se queden aquí media hora creo que el primer mod que lo voy a poner va a ser el el de electricidad porque es que si no no lo embargo me gusta que sea mi presa los enemigos y así también los sigo si se escapan bien vale ¿viene para aquí o qué? si vamos a ver ¿qué hay que hacer aquí? subir ¿no? solo oye ¿por qué se queda? arriba joder ¿por arriba o por abajo? vale por abajo venga la mierda eh no te escapes que como es muy oscuro el juego a veces pasan de largo delante tuyo y ni los ves vale por ahí uff es que muy poca munición maple no no me ha gastado balas bien a ver ¿qué tenemos aquí? bueno al menos los consigue matar a ver bueno es que estas partidas ya bueno porque el arma está a nivel bajo pero pero para mí no me hacen nada ya mucho vicio y he superado bastantes partidas más chumas que esta vale hay que abrir esto siempre los doy al revés no sé por qué ya da manía pero hay tiempo de sobra así que no pasa nada eh esa sé que la voy a coger que las quebrillas te dan más experiencia básicamente venga ven aquí ahí claro pero me encanta como matas este arma mira el cabrón al menos una granada vale por arriba ahora mismo con el arma cuerpo a cuerpo lo que hago es congelar y el electrocutar a la vez está genial porque una aturde y la otra y la otra congela básicamente o sea lo que hace es eso dejarlos inmóviles casi el fuego va muy bien porque quita bastante más vida pero bueno vamos a usar un poder ahí está bueno yo creo que la partida ya acaba aquí si falla malo porque se me pone a recargar en el momento no puedo no puedo hacer lo que hace con la otra vale vamos al final anda bueno aquí está el final de la partida de la pantalla todo sincronizado todo sincronizado al final muy bien bueno esto es todo lo que hemos ido recogiendo por ahí de artefactos y y consumibles y cosas de estas y arriba te salen los créditos que te dan básicamente vale bueno lo he quitado pero un 75% de daño está bastante bien pero bueno es que es eso fui con un nivel bastante avanzado para hacer estas zonas vale no sé por qué he abierto eso pero bueno bueno voy a explicar ya de paso así cómo se consigue en el arma por ejemplo y voy a intentar mostrarlo no sé si tengo dinero suficiente pero bueno para conseguir el arma por ejemplo este nos vamos aquí y miramos el arma que queremos tal tal elegimos esta dual bastos vemos las descripciones 50 de daño 10 cadencia pcn 11,1 y cargador 12 12 porque son 6 por cada cada cargador comprar 220 platinos no tenemos platinos tengo 10 solo pues nada tenemos bastos que ya pone aquí el símbolo que lo tenemos pues para conseguir las dual bastos hay una forma que es básicamente la que dije al principio que era conseguir los planos de las dual bastos y comprarlas pero para ello necesitamos bastos así que tenemos que conseguir el plano de la bastos sola le damos plano de bastos compramos por 30.000 la compramos y en fundición nos vamos y vemos si tenemos los objetos vale me faltan neurodes y si tuviéramos los neurodes pues ya podríamos darle a crear y esperaríamos 12 horas y ya está luego para conseguir la dual bastos pues básicamente compramos el plano de la dual bastos que ahora mismo no no tengo pelas suficientes como para hacerme todo pero bueno a ver donde están las dual bastos aquí no tengo ni para comprarme el plano bueno compramos el plano y nos pedirá básicamente las dos armas no será como esta básicamente las dos armas y una célula de orokin o de las que te pidan las que el arma use básicamente y bueno y con eso ya tenemos que esperar 12 horas más y ya tendríamos el arma doble pero nada chavales lo dejamos aquí por ahora y seguiremos en otro momento con más pantalla creo que haré más seguidas pero bueno a ver si consigo llegar rápido a los niveles altos y subo también el arma así que nada chavales hasta luego